Jaku Carnaval Choler y tus cangos Choler y tus cangos Chonga zapalúa Ñaca y te salsango Chonga zapalúa Ñaca y te salsango Caipoco niñas, suela a piernas cangos Caipoco niñas, suela a piernas cangos Montego, vejina Capichakis cangos Montego, vejina Apichakis cangos Cielo pia estrellas Yubarparina Cielo pia estrellas Yubarparina Mascamos nas mapis Yubarparina Mascamos nas mapis Yubarparina Más cidro, hayo, ayo, ame, chaya Yubarza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!